Hola amigos de Orte en Papel y Tijera Os traigo un poquito tarde Cómo he planificado el mes de diciembre Y las colecciones que he hecho especialmente para navidad Normalmente no hago colecciones mensuales, pero esta vez sí Bueno, veis la portada Lo que he hecho aquí es poner washi tapes y dibujar como si fueran unas velas Estaba esperando unos stickers general del mes de diciembre De que compré en el Ichi, de un Ichi se llama De un giro de tuerca, pero no me han llegado Así que, bueno, he improvisado Y aquí he puesto el mes que me gusta tenerlo así en pequeñito Y aquí, partido en dos, pues la planificación mensual Con este dibujito que he hecho yo aquí Y ya está Esto es la portada, dijéramos Después empiezan las colecciones Aquí he puesto el wishlist Que he hecho este dibujo así de árbol Y aquí ya he ido poniendo algunas cosas que me gustaría tener Que algunas ya las tengo encargadas Y bueno, me he dado por poner lucecitas por todos los lados Aquí he puesto, bueno, gifts family Pues los regalos de la familia Que este año no sé, no creo que nos podamos reunir Pero al menos podrán venir a buscarlos Y bueno, me he hecho una lista de las personas a quien les regalaré Para admitir sugerencias que me den Y anotarlo aquí Aquí he puesto el menú de navidad Que por lo menos seremos tres o cuatro yo creo Son los de casa Y más lucecita como veis Comprar imprescindible que no se me olvide Y encargos que haré unos días antes Y que quiero tener controlados aquí No serán muchos porque será Será muy, una comida muy sencilla Y muy familiar en petit comité Como manda estas fechas Aquí me quedaba esta hoja Va a empezar las semanas Y entonces he puesto esto de así de good things Pero lo he puesto en castellano Cosas buenas con un sticker Que tengo aquí stickers navideños de hace tiempo Y no me acordaba Y ahora los voy a ir gastando Y aquí pues he puesto un día de cada día Pues bueno, cosas positivas Que creo yo que me han ido pasando De momento he hecho hasta el día dos Porque hoy estamos a tres No, perdón, hoy estamos a dos Con lo cual hoy es al final del día Y tengo ya dos llenas Y bueno, creo que será bueno poner también Cosas positivas Antes lo ponía semanales Que también lo voy haciendo como resumen Pero bueno, como lo iré haciendo aquí en el mes Y entonces vendrían las semanas Lo que pasa es que como ya sabéis Que yo hago de dos semanas en dos semanas Pues la semana que empezó el uno La hice junto a noviembre O sea, está antes de la portada Y ya está Bueno, hoy estamos aquí Y así es como hice Que esto lo he ido poniendo en mi En mi Instagram Que lo dejo por aquí abajo Que ya lo iréis viendo Y veis aquí voy poniendo Bueno, memory week O resumen de la semana A veces lo pongo de una manera A veces de otra Aquí no es que ponga cosas buenas Son cosas destacables Dijéramos, de la semana Entonces aquí sería la primera semana Y luego aquí sería la semana segunda Y la semana tercera He combinado estos dos colores Naranja y verde Y lo he alternado Me equivoqué Normalmente pongo el día de la semana aquí Para que destaque Pero lo puse aquí abajo Bueno, tampoco queda mal Pasa que me queda un poquito menos de espacio Y aquí he puesto que empieza ya a hacer Bastante frío Justo ahora Todo noviembre ha hecho muy bueno Pero justo diciembre está empezando A hacer más frío Y he puesto estos copitos de nieve por aquí Y aquí ya guachitáis también Con motivos de fiestas Que son los que estoy usando Los tengo por aquí Y bueno, ya iréis viendo Las semanas siguientes en mi Instagram Y así es como ha quedado Es que ya nada más Sobre todo enseñar Las colecciones que yo suelo hacer Para diciembre Que tampoco son muchas Pues nada es más Espero que os haya gustado Espero que os inspire Supongo que ya lo tendréis preparado La mayoría Pero si no es así Pues las colecciones Ya sabéis que se pueden añadir En cualquier momento del mes Incluso una semana antes de Navidad Lo podéis hacer cualquier Si no lo habéis hecho Cualquiera de estas Entre medio de las semanas No importa O de los días Según como lo hagáis Y lo ponéis al índice Y ya está Que esto ahora Estas páginas Las voy a poner en el índice Para encontrarlo Cuando Cuando lo necesite Porque Por ejemplo Para hacer esto Me he mirado lo del año pasado Y lo he tenido que buscar El año pasado Hice en un bullet journal Un cuaderno Hice dos años Y claro Estaba por en medio La mitad Y bueno Me fue muy bien tener índice Sobre todo para las colecciones Pues nada más Repito que muchas gracias Por verme Si no estás suscrito Puedes hacerlo Aquí abajo En un botón Si quieres que Youtube Te avise Ya sabes que Tienes que activar Una campanita Que hay al lado De suscribirse Y te avisarán Cuando suba algún vídeo De orden De papel O de tijera Adiós amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!